Un saludo muy fraternal a Lorenzo Malusich, a sus colaboradores, a quienes desde hace 20 años son posible ITV Patagonia. Un sueño de algunos magallánicos que dijeron es posible tener televisión en magallanes. Con el tiempo ha quedado Lorenzo y Nadia sacando adelante este canal que nos permite comunicarnos día a día, llegar a la casa de cada uno de los magallánicos. Muchas gracias por lo que son, muchas gracias por lo que hacen, y muchas felicidades ITV Patagonia.